Me gusta este viernes mostrarles esto, ¿no? Porque algo de lo que escuchábamos recién, recién charlábamos sobre ahí el testigo, que fue un poco el armador de la reunión, fenómenos. Son dos fenómenos. Uno es un fenómeno, y tiene esto mucha connotación, Elon Musk es un fenómeno global, no cabe la menor duda, con todo lo que ello implica, un fenómeno como empresario, un fenómeno global. Los detractores de Trump usan la acepción media despectiva, ¿no? Un fenómeno es como una especie de friki, ¿no? Los chicos te dirían, un fantasma, fenómeno, salí, fenómeno. Ahora, ya te voy a contar, ya sabés, Elon Musk. ¿Por qué? Porque además de ser el dueño del ex-Twitter, hoy ex, la X, se lo compró. El tipo era un tuitero, tuitero empedernido, como Donald Trump, y se lo compró. El tipo sueña con ver el hombre pisando otros planetas, ¿no? Ya en la luna, ¿no? A ver si se puede habitar Marte. Mientras tanto, autos inteligentes, autos eléctricos, autos suficientes, inteligencia artificial, chips en el cerebro que permitan al cerebro manejar las cosas de materia remota, de forma remota. Fenómeno. Pero además, un fenómeno global y un fenómeno empresarial, sin lugar a duda, multimillonario, exitoso. Y nuestro fenómeno, que juega con esta idea de sus detractores, que en campaña lo llamaban un fenómeno barrial. Apenas, en milenios. Él usa esa frase cuando hay repercusiones en el mundo. Por ejemplo, esta reunión con mil o más para decir fenómeno barrial. Miren a dónde llegó el fenómeno barrial. También sus detractores podrán decir, es un freak, es un fenómeno. O son dos fenómenos. Hay algo en estas personalidades, y nosotros hemos puesto esa, la ley de la atracción. Son provocadores, son polemistas. Para quienes sufren sus arengas, su ímpetu, son autoritarios, son impulsivos, provocadores. ¿Qué une a Milley y Elon Musk? Creo que lo acabamos de escuchar. Lo que transcurrió en esa conversación. Hay un fenómeno de atracción entre ambos, creo que por las personalidades. No hay que ser demasiado sofisticado. Son dos personalidades de una complejidad importante. Yo tengo datos. Yo hablé con Patricio, Patricio Fuchs, que pusimos recién al aire, y me dijo, salió extasiado. La rompimos todas, dijo Milley. Veremos. ¿De qué hablaron? ¿Quieren que les cuente de qué hablaron? Dale. En la reunión, en la planta de Texas, de Tesla. Tecnología, crecimiento y demografía. Obvio, tecnología. ¿De qué vas a hablar con Elon Musk? El dueño fundador de SpaceX, de tecnología. De crecimiento lógico, de crecimiento como empresario. La palabra crecimiento en todos los sentidos en que recién lo decía el empresario Patricio Fuchs. Esto es llamativo. Subrayó Milley cuando se retiró algo que lo... Yo no sé si lo conocía de antes o lo asombró el contenido de la conversación. Es pro-life. Elon Musk es pro-life, pro-vida. Consecuentemente, anti-aborto. Once hijos. Ya te voy a mostrar. Once hijos tiene Elon Musk. Demografía. Me contaron, recién lo decía el propio Patricio Fuchs, que en la conversación se planteó esto de la idea de que la superpoblación, de la agenda 2030, que la superpoblación es un gran cuento del socialismo. Los dos condenan y meten en la bolsa a políticos, empresarios, grandes líderes entre los socialistas y los que no lo son. El problema de la demografía es un problema para Elon Musk. La baja tasa de natalidad en Europa, en la Unión Europea, pero también en China, a partir del control de la natalidad. Por lo tanto, imaginen, fíjense en qué discurrió esta conversación. Por supuesto, ya estuvimos otros datos. Hablaron del litio. Se metió Huerten, dijo, tenemos para proveer litio, pero que no sea solo, somos exportadores netos de materia prima. Es cierto, también tenemos algo de agroindustria. Pero, básicamente, todavía dominamos las materias primas, nuestra matriz de producción. No se me ofendan los amigos del biocombustible, la bioenergía. También hay industrialización. Pero para competir con el mundo, confirmado. La información es esta absoluta, se dieron la mano. Musk vendrá a la Argentina, será expositor de un seminario casi hecho a la medida para que Elon Musk venga, ¿no? Que es donde se hablará de tecnología. Toda esta conversación, pero trasladada a un gran auditorio. Seguramente, me dicen, será en el segundo semestre de este año, lo acaba de confirmar el propio Patricio Fuchs. Veremos cuando el gobierno lo anuncie. Vamos un poquito a ver quién es este fenómeno global que ahora tiene un nexo con la Argentina muy... de mucha empatía, de mucha química. El segundo hombre más rico del mundo, dicen. 200 mil millones de dólares. Fundó PayPal. La primera... Una de las primeras... ¿Qué serían, Rubén? La primera billetera virtual, se puede decir. El primer sistema. Claro. El primer sistema de pago virtual. Hoy conocemos a muchos, ¿no? Y la pandemia nos puso en onda con estos sistemas. Bueno, Elon fundó PayPal. Director de Tesla, director ejecutivo de Tesla, ¿no? Que produce estos autos que revolucionan, revolucionaron la industria automotriz global en esta puja de autos eléctricos, autos a combustible fósil. Compró Twitter. Se los compró, dijo, me. Soy tuitero, quiero manejar esta red acá y la maneja. Y fue polémico también su desembarco en Twitter. Echó a la mitad... Y lo llamó como X. Como Space X. X. Y fundó esto. Que es lo más revolucionario en exploración aeroespacial que ha tenido la humanidad desde el sector privado, ¿no? Después que el dominio era de la carrera aeroespacial, de la exploración del espacio, era de Estados Unidos, de la Unión Soviética, después entró China. Bueno, él entró como un actor del sector privado. Por eso le dijo a Milley, nosotros los emprendedores debemos tener reglas de juego. Y le demostró cómo se mudó de un estado en los Estados Unidos a otro, a California, Texas, que le dio mejores... Miren, esto, aunque no lo crea, tiene relación con Diego Valenzuela. En nuestro módico territorio, ¿no? Cómo incentivar a que la gente venga a un partido del conurbano bonaerense. Cómo bajarle un par de impuestos, algunas tasas, para no ser un infierno fiscal, como es hoy la Argentina. Por eso a mí me pareció fantástico el encuentro. Ahora, para que la Argentina pueda ser atractiva para, ya no Elon Musk en la química con un presidente, sino para todo el directorio de la empresa Tesla. Porque el directorio de la empresa Tesla me dice un amigo, le va a decir, mire, ¿sabe qué pasa? Allá tienen esto, tienen esto, tienen esto. La inseguridad jurídica, el decreto que está en la Corte Suprema, no le aprueban al presidente la ley bases. ¿Vamos o no vamos? Y a nivel personal, ¿quién es Elon Musk? Nació en Pretoria, Sudáfrica. Nació en 1971, si no me equivoco, el 28 de junio de 1971. Tiene 11 hijos. Su leitmotiv, salvar a la humanidad porque recorre todos sus discursos. Hoy me cuentan que el presidente Milay le dijo, gracias por todo lo que estás haciendo por la humanidad. Hoy ha sido la foto de dos fenómenos. Pero para el cierre, estas personalidades que se atraen. Algo, Alcoyana, Alcoyana, ¿no? Este era Elon Musk bailando en momentos. Estaba presentando. Yo no lo veo a muchos empresarios hacer esto en la presentación. Rubén, que tiene más inauguraciones. No hacen generalmente esto los empresarios del canon, cuando presentan un producto. Bueno, este era Elon Musk. Bueno, a Milay ya lo conocemos. Bueno, mira, y esto es... Bueno, los unirá también esta... Para algunos estos son dos personajes freaks. Dos fenómenos, pero en el sentido casi despectivo. Dos fantasmas, dirían los chicos. Sí, míralos. Dale, poneme otro. Ah, ahora... Ah, cómo insultan, decimos también. Me dice el director por Cucaracha, que también dicen. A ver, ponelo. No. 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 ¿Alguien va a intentar blackmailarme con advertencia? ¿Blackmailarme con dinero? Go f*** yourself. Pero... Go f*** yourself. ¿Es eso claro? Espero que lo sea. ¿Sabes qué, Larreta? Como el zurdo de mierda que sos. ¿Sabes qué? A un liberal no le podés ni ilustrar los zapatos, Sorete. Le hubieran puesto un pip, muchachos. Le hubieran puesto un pip, aunque sea. A Elon en la traducción le pusieron. No sé. Tomen la versión de fenómeno que quieran. ¿Ya está? ¿Sí? Son dos personalidades que se atrajeron hoy. ¿Saldrá de esto algo importante para la Argentina? Ah, tengo una más. Tengo una más. Sobre comunismo. Los dos piensan lo mismo del comunismo. Dale. Son unos zurditos. ¿Otra más? Y sí, y los nombro y... Son infalibles. Nook Meinmeyer's is communism rebranded.